Las etiquetas en Gmail nos permiten organizar los mensajes de correo electrónico. Comenzamos iniciando nuestra sesión. Abrimos el correo electrónico y vamos a encontrar todos los mensajes recibidos en nuestra bandeja. Crearemos a continuación distintas etiquetas para organizar estos mensajes. En la barra lateral seleccionamos la opción Más y en la última opción encontramos Nueva etiqueta. Al pulsar en ella se abrirá un pequeño cuadro donde ingresar el nombre que tendrá nuestra etiqueta. Por ejemplo, Registros. Luego presionamos el botón Crear. Cuando volvemos al inicio de la barra, observamos que la etiqueta Registros ya se encuentra creada. Podemos cambiar el color de nuestra etiqueta para que podamos distinguirla de manera más sencilla. En los tres puntitos que tiene la etiqueta, que es el menú de la opción, encontramos color de la etiqueta y seleccionamos el color a aplicar. Por ejemplo, azul. Esto significa que cuando yo aplique la etiqueta Registros, aparecerá en color azul. Por ejemplo, este mensaje que es el de Registro en GeoGebra, lo selecciono y podemos observar en la parte superior que tenemos el botón de Etiquetas. Al abrirlo, encontramos todas nuestras etiquetas creadas. Vamos a seleccionar Registros y aquí podemos ver que delante del correo asigna la etiqueta indicada. También podemos observar cuando vamos a la etiqueta Registros que el mensaje aparece seleccionado. Esto es para encontrar de manera más sencilla la información dentro de nuestros mensajes, especialmente cuando tenemos muchos. En este caso, una vez de haber realizado la aplicación de la etiqueta, como no vamos a utilizar nuevamente este mensaje, ya que simplemente fue el registro en un sitio, lo que puedo hacer es archivarlo. Entonces, lo dejamos seleccionado y en la parte superior tenemos una opción que dice Archivar. Podemos ver que fue eliminado de la bandeja de entrada, pero que sigue presente dentro de la etiqueta. Si nos hemos equivocado en el nombre de la etiqueta, pulsamos nuevamente los tres puntitos y encontramos la opción Modificar. Lo mismo en el caso de querer eliminarla, tenemos la opción de eliminar la etiqueta. Recordemos que elimina la etiqueta, pero no elimina los mensajes incluidos en ella. Si necesitamos modificar, abrirá la ventana y modificaremos el contenido. Luego simplemente guardar. Otra forma de crear etiquetas, por ejemplo, puede ser selecciono los mensajes. En mi caso lo haré con los distintos mensajes de Google. Y podemos ver que en la parte superior, donde tenemos la opción de etiquetas, encontramos también la creación de etiquetas. Como realizamos anteriormente, escribimos el nombre de nuestra nueva etiqueta. Y de esta manera, automáticamente, aparecerá la etiqueta incorporada en los tres mensajes. Recordemos que también podemos cambiarle el color. Ahora, aquí podemos ver que hemos recibido un mensaje. Aquí podemos ver que es un mensaje para un docente. Recordemos que estamos utilizando, en nuestro caso, las cuentas de correo electrónico como cuadernos de comunicaciones. Tenemos una cuenta de correo electrónico por cada grado a la que acceden todos los docentes del grado. Por lo tanto, sería recomendable que se vayan colocando las etiquetas para que sea más fácil de distinguir a quién fue dirigido el mensaje y quién ya resolvió la dificultad que se le planteaba. En este caso, es un mensaje dirigido a la facilitadora, por ejemplo. Por lo tanto, yo podría hacer una etiqueta que se llame TIC. Y de esta manera, ya queda incorporado, inclusive teniendo el mensaje abierto. Al volver a la bandeja de recibidos, observamos que tiene ya incorporada nuestra etiqueta. Como se observa, las etiquetas nos van a permitir identificar de manera más sencilla la información. Un detalle a tener en cuenta. Como estamos compartiendo el correo, acabo de abrir un mensaje que no iba dirigido a mí, pero sí identifiqué que era para la facilitadora. Por lo tanto, lo que debería hacer es marcarlo como no leído, porque de lo contrario, la profesora no sabrá que debe ver la información que se encuentra en ese mensaje. Entonces, lo selecciono y del botón más, elijo marcar como no leído. Esto va a hacer que el mensaje aparezca como no abierto aún. Cuando ingrese la facilitadora, observará que tiene un mensaje dirigido a ella. Esto es muy importante. Perdemos de vista aquellos mensajes que fueron leídos. Otra forma de poder colocar la etiqueta es mientras estamos generando el mensaje que vamos a enviar. En este caso, enviaremos un mensaje a las familias y deseamos colocarle la etiqueta de autorizaciones para poder identificar fácilmente la información que nos van a enviar. Por lo tanto, en los puntitos de más opciones, elegimos etiqueta y seleccionamos la etiqueta que vamos a aplicar. De esta forma, al enviar el mensaje, automáticamente tendrá incorporada la etiqueta. Observaremos en este caso que dentro de los mensajes enviados ya salió con la etiqueta de autorizaciones. Esto significa que cuando la familia nos responda, veremos ese mensaje en la pantalla. Observamos aquí que una de las familias respondió y por lo tanto, en nuestra bandeja de entradas aparece el mensaje y la etiqueta donde ya identificamos que este mensaje es de autorizaciones. Eso significa que el docente que envió la autorización puede abrirlo y ver su contenido. Creo que estas son algunas de las aplicaciones básicas que tenemos dentro de las etiquetas. Lo ideal sería que cada uno ingrese en su cuenta de grado y que coloque las etiquetas correspondientes a su área.